Posadas, aparte de ser muy lindo, fue un torneo con muchos competidores. Tuvo alrededor de 800 competidores de todos lados, no solo de Camilo Aldado, sino que de toda esta zona de Córdoba, también Santa Fe. Y nosotros, bueno, representamos bien Camilo Aldado y la verdad es un logro, no tanto para mí, sino más que para los chicos, que aparte de las medallas, nosotros por ahí buscamos otra cosa, sino que aprendan los valores, más que nada, ya sea perder, ganar, y también lo bueno es que ellos se diviertan. Y bueno, la medalla, nosotros no obligamos a que traigan una medalla de primero, segundo, tercero, sino que la pasen verdaderamente bien, que conozcan, que sepa lo que es un torneo y que conozcan distintos lugares del país. Esta vez fue Posadas, Misiones, el 16 de septiembre va a ser Buenos Aires, en Avellaneda, y así como puede ser otros lugares también. Bueno, contame un poco cómo se desarrolló el torneo de Posadas, Misiones, sobre todo para nuestros representantes, ¿no? Bueno, el torneo de Misiones, como ya dije, tuvo 800 competidores, una modalidad de formas y combate. En este torneo no hubo la modalidad de salto en alto, porque hubo muchos competidores y no hubo lugar para hacer distintas modalidades. Los chicos trajeron muy buenos resultados, de los cuales fueron cinco competidores, y quedaron de primero a cuarto puesto. Así fueron variando las medallas. Y la verdad que en esa categoría de tantos competidores, traer de primero, segundo, tercero y cuarto puesto es un montón para nosotros. Así que yo quiero agradecer a toda la gente también de Camilo, porque ellos hacen un esfuerzo muy grande para poder competir, para poder viajar esas 16 horas, porque son muchas horas de viaje, en el cual ellos después tienen que esperar un turno para que puedan competir. Y como es un torneo de tanta magnitud, ellos por ahí no los llaman y compiten a las dos o tres horas después del llamado. Y la verdad, los chicos se abancaron muy bien. Y yo quiero felicitarlos, porque es un torneo que tiene tantos competidores y la esperas demasiada para poder competir. Terminan fusilados, por así decirlo, terminamos muy cansados. Y bueno, la verdad, yo los quiero felicitar más que nada, porque ellos se portaron y cuando lo llamaron, esperar tanto y después pararse y competir y con esas ganas de que algunos ya compitieron, algunos no, pero algunos que ya compitieron, compitieron igual con las ganas que si fuera un primer torneo. Y la verdad, eso lo valoro un montón. Un logro realmente muy bueno. Yo quería preguntarte si son todos chicos de Camilo que vienen aquí a tu escuela o vienen de alguna localidad vecina. Y yo enseño en distintas localidades de Santa Fe, también en partes de Córdoba. Acá en Camilo Aldao, enseño también en Corral de Busto, enseño en Colega. Después enseñan en Café Rata, que eso es parte de Santa Fe. Enseño en Guatimosín, que también es muy vecino. Bueno, Cañada de Bucle, después también está Firmay. Y toda esta zona de Córdoba de Santa Fe, llevamos un grupo más o menos de 31 competidores. Y bueno, todos alojados en dos hoteles. Y fuimos todos en un micro, como se unieron todas las localidades vecinas, como para poder dar, viste, también una unión de todos los pueblos. Hicieron varias amistades. Así que, de hecho, los chicos de Camilo van a entrenar también a veces para perfeccionarse más a otros lugares, con otros chicos competidores, que también se dedican a competir. Como también otros chicos vienen acá a veces a entrenar más para poder traer mejores resultados de los torneos. Bueno, qué buena noticia que nos da, Gonzalo. Realmente estamos muy felices que se hagan Camilo, que los chicos de Camilo participen, que tengan logros, que se puedan realizar los viajes para conseguir esos logros, ¿no es cierto? Y se viene uno próximamente, dijiste, en Buenos Aires, ¿puede ser? En Buenos Aires, el 16 de septiembre. ¿Ciudad de Buenos Aires? Sí, Ciudad de Buenos Aires. Va a ser un torneo también muy grande, muy grande, porque no solo, bueno, Córdoba y Santa Fe, sino que también va a estar la delegación de Misiones, de Entre Ríos, y hay un postre, por así decirlo, por el sentido de que va a estar la selección argentina también y sus competidores en el torneo. Así que va a ser un torneo muy lindo y muy grande, que estaría bueno que todos los chicos de Camilo participen. Sí, es bueno porque así van recogiendo experiencia, ¿no? Van conociendo. Realmente, logros importantes en esta disciplina, que se esté dando en Camilo Aldao, que puedas ir entonces a Buenos Aires con los chicos de Camilo, que sigan bebiendo, bebiendo de esta disciplina, tanto deportiva como mental, ¿no es cierto? Porque Taekwondo tiene estas características. Así que realmente estamos muy contentos por tu trabajo. Y bueno, te estamos a que sigas haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Y cada vez que te hagamos una nota, te vamos a pedir los logros, no tanto los resultados, los logros que se consiguieron con los chicos que hacen Taekwondo aquí en nuestra localidad. Bueno, bueno, muchas gracias también a vos por hacer una nota, a Camilo Aldao por ayudarlos, a los chicos y sí, los logros son notables. Yo de hecho a los chicos en el micro, como veníamos de vuelta, venían viendo los videos de sus competencias, ya sea en forma y en lucha. Y los que ganaron, los que salieron cuarto puesto, los que salieron primero, aún así fueron marcando sus falencias y en la otra clase ya la pusieron en práctica. Y yo creo que la medalla, porque le fueron muy bien, puesto primero, segundo, tercer puesto y cuarto, y de igual manera habían sus falencias y la pusieron en práctica la otra clase y eso la verdad que lo valoré un montón. De hecho, entre ellos se conversan, uy, esto, la verdad que tengo que poner en práctica esto y eso la verdad que ellos mismos noten sus falencias, la verdad que eso me da mucha alegría. Aparte de todo eso, bueno, la verdad que ellos muchos no conocían misiones o posadas y la verdad que ellos pasen y que vean como si fuera algo nuevo, que conozcan, que recorran, que se diviertan, eso la verdad que prefiero mil veces eso que una medalla.